Hola, ¿cómo están mis queridas amigas y amigos de Gemelas Esenciales, Deli, Doterra y... Alquimistas Esenciales, obviamente. Ay, ¿con quién creen que estoy? Pues estamos aquí en Juchitán con Delia, me vino a ver, afortunadamente, pues... Los milagros existen, nos pudimos ver este año ya para cerrar este 2022 tan bendecido y pues me siento muy feliz de conocer a Delia, conocer parte de su familia, bueno, pareciera que nos hubiéramos conocido desde tiempo antes, desde años ya, pero pues, afortunadamente ya, la magia de transportarnos... Miren, yo quiero pedirle a Roswell, que muy breve, muy breve, ¿verdad? Este, les platique cómo nos unió el destino, Roswell. ¿Cómo fue? La verdad es que estoy feliz y se me hace como muy especial que nos estemos conociendo por primera vez aquí en el Istmo de Oaxaca porque les cuento que algo que realmente me hizo conectar a una de mis fortalezas de Gallup es afinidad. Entonces, la afinidad que siempre encontré con Roswell desde el principio fue que, pues, él es de Juchitán, Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec y mis papás también lo son. Entonces, esa fue la primera afinidad que encontré con él y quiero que cuentes cómo fue que nos conocimos. Pues bueno, fue muy, muy, muy interesante cómo nos conocimos. Ahorita que nos abrazamos parecía que teníamos años de conocernos y es gracias a la comunicación a través de Internet, ¿verdad? Me acuerdo yo esa noche, esa madrugada, que me conecté buscando un alivio, un bienestar y Delia estuvo ahí. O sea, al instante, a la medianoche, me manda mensajes, me dice sí, con mucho gusto, yo te ayudo, yo quiero estar contigo, yo quiero apoyarte. Y yo dije, ese tipo de interés necesito. Y qué maravilla de tener aquí, ahora sí, a mi líder, a mi líder directa, ¿no? A mi líder directa, que esté aquí conmigo apapachándome. Bueno, cosas maravillosas. Este, miren, yo es, por un momento mi corazoncito sufrió. Sentí que ya no lo iba a ver. Porque de verdad que Roswell trabaja mucho, este, es químico. Entonces, tiene trabajo absorbente, tiene su negocio, doTERRA. Yo quiero que ustedes sepan que el hecho de que trabajen, tengan su negocio, se puede hacer. O sea, Roswell es un líder que nunca ha dejado de inscribir, que nunca deja de dar seguimiento y que trabaja un tiempo completo. Entonces, yo entendí, la verdad, nos íbamos a ver antes, no se pudo, pero también entendí que es por el trabajo absorbente. Ahora, déjenme les digo algo. Este, cuando lo vi, la verdad es que sentí bien bonito, sentí muy bonito porque, como bien dice él, sientes que conoces a la persona porque tenemos tres años ya casi. Sí, ya casi. Hablando casi todos los días. Este, sientes cariño porque la labor de ayudar es muy bonita. Creo que es algo nato, ¿no? O sea, nacimos con eso y no se nos hace muy difícil ayudar a los demás. Ya me acordé. Yo me contactó Roswell en la madrugada, literal, por mi página de Facebook. Exacto. Y lo más chistoso es de que, sí, o sea, yo sabía que él quería sitios esenciales. No había duda, o sea, él quería sitios esenciales. Pero cuando le pregunté, oye, ¿de dónde eres? Y me dijo, soy de Juchitán, Oaxaca. Una de mis fortalezas de Galo, pues la afinidad. Inmediatamente dije, oye, mis papás son de ahí, de un pueblito que se llama Talco. No sé si, y no sé qué. Oye, ¿ya qué te dedicas? ¿O qué? Me dijo, acabo de terminar la carrera de químico. Yo me acuerdo que con él fue directo. Le dije, oye, ¿no te gustaría trabajar aquí? ¿No te gustaría trabajar en Boterra? Todo estaba alineado. Exactamente. Yo no tenía trabajo, estábamos en pandemia, estábamos encerrados, solamente había internet. O sea, y era una cosa tan chistosa porque yo también estaba apenas estudiando. Y dábamos la misma clase todos los martes. La misma clase de introducción con el mismo tema, con el mismo contenido. Saluda, Carlita, ya que estás por allá. Aquí anda mi hija y mi esposito. La misma clase, con el mismo contenido, con lo mismo igual. Todos los días, hasta que un día me dijo Roswell. Yo creo que ya puedo dar la clase. Porque era la misma cosa. Pero las personas entraban. Así es. O sea, teníamos personitas. Y en cada clase, a pesar que era lo mismo, aprendían algo nuevo. Y lo ponían en práctica. Y cada quien, o sea, ponía un granito, bueno, de lo que ellos sabían o de lo que ellos tenían. Nos aportaban una experiencia, un testimonio. Nos reforzaba demasiado el negocio. Después Roswell hizo lo que tenía que hacer. Graduar. ¿Cómo se llama? Sacar tu... Ajá, me gradué, me titulé. Ajá. Muchas cosas difíciles también nos han pasado. La verdad es que... Y es parte que también nos ha unido más, ¿no? Compartimos muchas cosas. Hemos compartido pérdidas. Hemos compartido enfermedades. O sea, ha sido muy, 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 muy fuerte la conexión. Y como que, primero le pasa a uno, luego le pasa al otro. Entonces, como ya me pasó a mí, yo te digo, sí. Sí, te vas a sentir así, te va a pasar esto y vamos a tener que seguir, ¿no? Sí. Pues básicamente así fue un poquito como empezamos. Yo estuve pensando muchas veces las palabras que te iba a decir cuando te diera Roswell. La verdad, te voy a ser sincera. Y dije, ¿qué le voy a decir a Roswell? Porque ustedes saben que cuando uno arranca el negocio de Deuterra, es solo un sueño, ¿eh? Es solo un sueño, es solo tú, solita, en mi caso, ¿no? Y decir, ¿dónde voy a encontrar a personas que crean en la nada? Y esa primera persona que creyó en la nada, que creyó en mí, fue Roswell. Entonces yo dije, la primera vez que lo vea le voy a decir gracias. Gracias por existir porque Dios te puso en mi camino. Te quiero muchísimo. Gracias, Delia. Gracias. Ay, no, 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 yo siento mucho cariño, mucho respeto por Delia. Hemos compartido tantas cosas, tenemos tantas cosas en común. El negocio, Deuterra, usar los aceites. Los parientes. Nuestras pérdidas, nuestras pérdidas incluso también, ¿no? Cosas duras que nos han pasado. Han sido cosas muy, muy semejantes a lo que hemos vivido. Y pues sinceramente, ¿no? Gracias por estar siempre, por apoyarme, por no dejarme caer cuando yo quiero caerme. Por irte empujando en el camino. Y pues estamos aquí, estamos aquí en Juchitán y gracias a Dios por este momento. Y espero que todos, todos, todos en algún momento podamos reunirnos, conocernos, convivir. Es un sueño y vamos a lograrlo, primeramente Dios. Aunque esté de uno por uno. Sí, bueno, esperamos que estén súper bien. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Que este 2023 sea de mucha prosperidad, mucha prosperidad, abundancia, exactamente. Salud, sobre todo. Mucha salud, que nosotros les podamos ayudar con nuestros poderosos aceites de doterra. Y mucha prosperidad también para los que estamos haciendo el negocio y para los que no quieren hacer el negocio, pero siguen, y que estén en doterra, sigan consumiendo con nosotros, ¿no? Porque la verdad es que eso, eso, ser fieles a ser fieles, exactamente, en el estilo de vida, ser constantes, nos hace grandes personas. Y pues bueno. Les queremos mucho, que Dios les bendiga siempre. Abrazos. Ahí está, les mandamos mucho amor, un beso, feliz navidad, feliz prospero año nuevo. Nos vemos el 2023, en el 2023 en la convención de doterra, primeramente Dios. Así es. Gracias a todos y pues bendiciones. Nos vemos pronto. Bye. Bye.